¡Muy buenas tardes! Nosotros acabamos de llegar desde el norte de nuestra querida patria. El día de hoy hemos venido a homenajear a nuestra mamita Eugenia Calvo. ¿Dónde está nuestra mamita Eugenia Calvo? Nosotros vamos a dar inicio a esta bonita serenata para nuestra cumpleañera. ¡Listo chicos, vamos! ¡Ay, ay, ay! De esta manera damos esta bonita serenata. Cuando te miro, qué orgullosa pasa. Alguien me dice que tienes derecho. Nadie lo niega, nadie lo discute, capitalina, linda, soledana. Nadie lo niega, nadie lo discute, capitalina, linda, soledana. Ay, 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 qué bonito. Tú orgullosa con todo derecho, tú valerosa por tus cualidades. Uno te quiere, otro te admira, capitalina, linda, soledana. Uno te quiere, otro te admira, capitalina, linda, soledana. Capitalina, soledanita, delicada flor eres. Tú eres tú, capitalina, soledanita, delicada flor eres. Cuando te miro, 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 cuando te digo, en este canto me querés. Ay, 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 capitalina, soledanita, delicada flor eres. Capitalina, soledanita, delicada flor eres. Cuanto quisiera, cuanto pretendo tener tu corazoncito Cuanto quisiera, cuanto pretendo tener tu corazoncito Así, Gilguerito, rompe esas cuerdas, ¿ah? Capitalina, soledadita, delicada florón, eres tú Capitalina, soledadita, delicada florón, eres tú Cuando te miro, cuando te digo, en este canto mi querer Capitalina, soledadita, delicada florón, eres tú Capitalina, soledadita, delicada florón, eres tú Cuanto quisiera, cuanto pretendo tener tu corazoncito Cuanto quisiera, cuanto pretendo tener tu corazoncito Así, así, Chena A sacar tu parejita papelita Ay, ay, ay Así se goza Y el cumpleaños de la mamita Eugenia Tú fuiste mi primer amor Tú fuiste mi primer amor Tú me enseñaste a querer Tú me enseñaste a querer No me enseñaste a olvidar No me enseñaste a olvidar Eso no quiero aprender Eso no quiero aprender Eso no quiero aprender Ahora sí, bambacinita Me voy con mi corazón Si eres muchacha Si eres muchacha cobarde Llorando te quedarás Ay, ay, ay Y así se baila En el cumpleaños de la mamita Eugenia Yo miré de este lugar Yo miré de este lugar El aborrecido será El aborrecido será El aborrecido será Ahora sí, bambacinita, me voy con mi corazón Si eres muchacha cobarde, llorando te quedarás Ahora sí, bambacinita, me voy con mi corazón Si eres muchacha cobarde, llorando te quedarás Hermoso valle de pelejos de guaylas Que la amorosa de los ancallinos, ancallinos Hermoso valle del callejón de guaylas Que la amorosa de los ancallinos, ancallinos Entre las alas de vientos peregrinos te voy cantando Con todo el alma, con todo el alma por tus cordilleras Entre las alas de vientos peregrinos te voy cantando Con todo el alma, con todo el alma por tus cordilleras Al evocarte mis versos amorosos Digo que viva, que viva mi departamento Al evocarte mis versos amorosos Digo que viva, que viva mi departamento Porque a las voces de muchos extranjeros Todos te llaman, suisa peruana, suisa peruana Mi segundo cielo Porque a las voces de muchos extranjeros Todos te llaman, suisa peruana, suisa peruana Mi segundo cielo En mente líneas de un papel, dejo la nota de esta canción Con letras de oro que dice así Soy ancallino de corazón En mente líneas de un papel, dejo la nota de esta canción Con letras de oro que dice así Soy ancallino de corazón En mente líneas de un papel, dejo la nota de esta canción Con letras de oro que dice así Soy ancallino de corazón En mente líneas de un papel, dejo la nota de esta canción Con letras de oro que dice así Soy ancallino de corazón Ay, ay, ay Y se armó la jarana Vamos, Gilberito Vamos, Gilberito Vamos, Gilberito Vamos, Gilberito ¡Vamos, Gilberto ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Bueno, nosotros de esta manera estamos dando inicio Esta bonita serenata en homenaje a nuestra mamita Eugenia Calvo ¡Claro que sí! Vamos a continuar, Gilguerito, con nuestro repertorio de antaño ¡Ay, ay, ay! ¡A sacar su parejita! Se va mi amor, se va, se va mi amor, se va Se va marchitando igual que una flor Se va mi amor, se va, se va mi amor, se va Se va marchitando igual que una flor Mala ya suerte, maldito valor Álzame la frente y esconde mi dolor Mala ya suerte, maldito valor Álzame la frente y esconde mi dolor Siempre borracho, mamá Todo por esa china, cochinita Sírve de un trago, Gilguero Pero nadie me dice salud Sírveme un trago de agua El mundo para mí no tiene claridad La vida para mí solo es fatalidad El mundo para mí no tiene claridad La vida para mí solo es fatalidad Por eso a veces quisiera morir Viendo que esta vida tanto me hace sufrir Por los desengaños que me hace sentir Se acaba mi vida de tanto sufrir No porque digo no quiero vivir Me pongas los pernos antes de morir Por los desengaños que me hace sentir Se acaba mi vida de tanto sufrir No porque digo no quiero vivir Me pongas los pernos antes de morir Por los desengaños que me hace sentir Se acaba mi vida de tanto sufrir No porque digo no quiero vivir Me pongas los pernos antes de morir Por los desengaños que me hace sentir Por los desengaños que me hace sentir Se acaba mi vida de tanto sufrir No porque digo no quiero vivir Me pongas los pernos antes de morir ¡Hey! ¡Jala, jala, jala, China! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Así, Gilberito! ¡Así, así! ¡Es el cumpleaños! De nuestra mamita Eugenia Nuestra cumpleañera del día de hoy Cara a cara te estoy viendo Frente a frente te estoy viendo Pero no puedo decirte Lo que mi corazón siente Calla corazón No llores Disimula tu tristeza Te encuentras aconjujado En este humilde pobreza ¿Qué te pasa corazón? No siento tu palpitar En este inmenso penar La vida me ha de quitar Diviértete corazón Que te vas a cautivar Si logras tu pretensión Ya no tendrás libertad ¡Bien! ¡Bien! ¡Así, Milenita! ¡Alzale, limpa, China! ¡Jala, jala, jala, China! ¡Me estás ganando, Milenita! Por las estrellas del norte Se orientan los marineros Yo me oriento por tus ojos Que son dos lindos luceros Que son dos lindos luceros Que te vas a cautivar Si logras tu pretensión Ya no tendrás libertad Agüita clara de Curayaco Todos te llaman agua de amor Si te han bebido Por un cariño Al más sabido Lo haces quedar Al más sabido Lo haces quedar Mucho cuidado Toma, bambina Si tú me engañas Te ha de pesar Porque las aguas Del Curayaco Ni tus caricias Han de escapar Ni tus caricias Han de escapar Y nos vamos recorriendo Todo el Perú, Gilguerito Agüita clara Del Curayaco Todos te llaman Agua de amor Si te han bebido Por un cariño Al más sabido Lo haces quedar Al más sabido Lo haces quedar Mucho cuidado Toma, bambina Si tú me engañas Te ha de pesar Porque las aguas Del Curayaco Ni tus caricias Han de escapar Ni tus caricias Han de escapar Alá, bambina En Poma, bamba Recordaré En Chincho, bamba Te olvidaré Y cuando llegues A pasacancha De tu fracaso Me de reír En Poma, bamba Recordaré En Chincho, bamba Te olvidaré Y cuando llegues A pasacancha De tu fracaso Me de reír En Poma, bamba Recordaré En Chincho, bamba Te olvidaré Y cuando llegues A pasacancha De tu fracaso Me de reír En Poma, bamba Recordaré En Chincho, bamba Te olvidaré Y cuando llegues A pasacancha De tu fracaso Me de reír ¡Ey! ¡Ru-ru! Así, así ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Gilguerito! No sé si es Por el calor Nos están cansando ¡Qué bonito! ¡Listo, Gilguero! No se diga más Marcando el tiempo, maestro ¡Ay, ay, ay! A ver, mi amigo Paulino A sacar A nuestra cumpleyera A mis amigas oyentes Quiero darles un consejo ¡Ay, ay, ay, ay! No voy a hacer que más tarde Les pongan negro el pellejo ¡Y llegó el agua, Gilguerito! A las mujeres bonitas Se les sirven de rodillas Y si salen muy mañosas Se les rompen las costillas ¡Ay, negra! ¡Ay, zamba! ¿Quién toca la puerta? Riendo, gozando Yo soy tu chancalomo ¡Ay, negra! ¡Ay, zamba! ¿Quién toca la puerta? ¿Quién toca la puerta? Riendo, gozando Yo soy tu chancalomo ¡A un interés! Para que sepas como de chancalco Si me salen mañosas A las mujeres bonitas se les sirve de rodillas Y si salen muy mañosas se les rompen las costillas A las mujeres celosas se les pone leña verde Si no dan un buen almuerzo se les pone el ojo verde ¡A la pulga! Hay negra, hay zamba, quien toca la puerta riendo, gozando Yo soy tu chancas lomo Hay negra, hay zamba, quien toca la puerta riendo, gozando Yo soy tu chancas lomo ¡Ahorita! Chancas lomo, Gilguerito Oye, milenita Zapatea, zapatea, Gilguero, zapatea Ay, ay, ay Así, 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 así Paloma blanca, San Martín Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tú lo habrás visto así, mi cholita Cuando pasaba por tu lado Cuando pasaba por tu lado Música, maestro Música, maestro ¡Qué bonito! Así baila nuestra mamita Eugenia Música, maestro Esos tus ojos llenen la culpa Esa tu boca es causante Para quererte, para yo amarte A las cuatro de la mañanita A las cuatro de la mañanita Música, maestro Verdes de limón Así como yo Así es la esperanza De mi primer amor Ay, ay, ay Verdes de limón Así como yo Así es la esperanza De mi primer amor Ay, da Uuuhuuhu ¡Vamos, baila nuestra cumpleañera! Ay, ay, ay Verdes de limón Verdes de limón Así como yo Así es la esperanza De mi primer amor Verdes de limón Así como yo Así es la esperanza De mi primer amor ¡Ai, doh! Uuuhuuhu Así, 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 así ¡Qué bonito! Música, jala, 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 china Música, jala, jala, china ¡Ai, doh! ¡Ai, doh! ¡Ai, doh! ¡Ai, doh! Música, jala, 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 jala Ay, 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 ahora sí Gilguero Vamos a apagar este fuego en el escenario Muchísimas gracias por la cervecita Qué bien, vamos a dedicar a continuación El tema que dice el buen gallo Ay, 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 claro que sí Este tema lo vamos a dedicar con mucho cariño Para mi amigo Paulino Tiene que sacarlo a nuestra homenajeada El buen gallo se conoce Cuando canta en barrio ajeno Cuando canta en sus alas Por el pico se conoce Quisiera tener la dicha La dicha que tiene el gallo De tener veinte mujeres Y a ninguna mantenerla Cuando el gallo llega viejo Yo no quisiera esa dicha Porque dicen que de viejo Lo reemplazan las gallinas Ay, cholita, limeñita Cintura y alambre Mientras que tú vas gozando Tu marido está de hambre Ay, 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 ay Ay, cholita, limeñita Cintura y alambre Mientras que tú vas gozando Tu marido está de hambre Y arriba con las pollitas Así, así Así, así El buen gallo se conoce Cuando canta en barrio ajeno Cuando sacude sus alas Por el pico se conoce Quisiera tener la dicha La dicha que tiene el gallo De tener veinte mujeres Y a ninguna mantenerla Cuando el gallo llega viejo Yo no quisiera esa dicha Porque dicen que de viejo Porque dicen que de viejo Lo reemplazan las gallinas Ay, cholita, limeñita Cintura y alambre Mientras que tú vas gozando Tu marido está de hambre Ay, 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 ay Ay, cholita, limeñita Cintura y alambre Mientras que tú vas gozando Tu marido está de hambre Arriba con las pollitas Alza la yulín pa' china Mientras que tú vas gozando Jujita, jujita En tu patio se envío un vino En tu ventana una flor En tu cama tres claveles En tu persona, mi amor En tu cama tres claveles En tu persona, mi amor Cada vez que estoy cantando Ganas tengo de llorar Al saber que poco a poco Me estás queriendo olvidar Al saber que poco a poco Me estás queriendo olvidar Yo te quise y yo te quiero Te lo voy a demostrar Yo te quise y yo te quiero Te lo voy a demostrar Aunque me pongan cadenas Contigo me he de casar Aunque me pongan cadenas Contigo me he de casar Quieras o quieras tu madre Mi suera tendrá que ser Tus hermanos, mis cuñados Y tú mi propia mujer Arriba como la lima Abajo como el limón Tú me robaste el alma Y te robé el corazón Ahorita Ahorita Mueve el abuelo Mueve el pañuelo Mueve el pañuelo Mueve el pañuelo Quieras o no quieras tu madre Mi suera tendrá que ser Tus hermanos, mis cuñados Y tú mi propia mujer Arriba como la lima, abajo como el limón Tú me robaste el alma y el perro del corazón Salud de ese potido de chicha Muéselo, muéselo Españuelo Oye, Gilguero Eso, que se para bueno Listo, ahorita se vienen unos guainitos tunanteros Tenemos música variada para el día de hoy En el onomástico de nuestra mamita Eugenia Claro que sí